Dime cómo hago yo si no tengo de tu amor Sabes que te quiero y lo que siento es sincero ¿Qué le digo al corazón si está muriendo por vos? ¿Por qué no te quedas a entregarme un poco de tu amor? Pa' que cuando tenga frío me sirvas de abrigo Y cuando esté solo esté siempre conmigo Quiero darte todo hasta lo que no he tenido Que sea para siempre cuando te ponga el anillo Porque tú eres mi dulcito de coco Por un beso tuyo yo me vuelvo loco Si quieres lo aceleramos lo llevamos poco a poco Pa' aprendernos los secretos y lo que sabemos del otro Quiero amanecer contigo Decirte que te quiero y hablarte al oído Decirte cosas lindas que no hayas oído Sentarnos en el fuego y darnos abrigo Yo quiero de tu amor, yeh, 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 yeh Quiero de tu amor, yeh, 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 yeh de tu amor, quiero que sepas que contice esta canción, esta letra te la entrego desde mi corazón, yo la escribí no fue pa' pedir perdón, pa' demostrarte y decirte lo que siento, pa' demostrarte y decirte lo que siento, porque tu eres mi dulcito de coco, por un beso tuyo yo me vuelvo loco, si quieres lo aceleramos y lo llevamos poco a poco, aprendernos lo secreto y lo que sabemos del otro, quiero amanecer contigo, decirte que te quiero y hablarte al oído, decirte cosas lindas que no hayas oído, sentarnos en el fuego y darnos abrigo, yo quiero de tu amor, ye ye, ye ye, ye ye, ye ye, ye ye, ye ye, quiero de tu amor, y es que yo quiero de tu amor, dame beso, no me digas que no, quiero yo quiero de tu amor, quiero de tu amor, yo quiero, quiero, yo quiero, quiero, yo quiero, De tu amor